En Madrid, el 18 de julio de 1936, los generales sublevados Fanjul, García de la Herrán y Villegas se atrincheraron en el cuartel de la montaña y en las instalaciones militares de campamento. Las fuerzas de orden público y las milicias obreras madrileñas armadas por el recién nombrado gobierno de José Giral obligaron a rendirse a los sublevados que fueron, en su casi totalidad, inmediatamente fusilados. La batalla de Madrid, otoño de 1936. En estos días, algunos miembros del Partido Comunista vivían aterrorizados ante la posibilidad de la entrada en la ciudad de las tropas de Franco. Alberti y su compañera María Teresa León se habían incautado de un palacio para su uso particular gracias a su privilegiada situación de intelectuales comunistas comprometidos. Vivían en medio del lujo más escandaloso. Alberti y su corte estaban lejos de los peligros del frente y de las apreturas que sufrían el resto de los madrileños. En una visita que les hizo el poeta comunista y combatiente Miguel Hernández, al ver en una pizarra el menú del que disfrutaba Alberti y sus amigos todos los días, no pudo resistir la sensación de asco que aquello le produjo. Puso de su puño y letra sobre el increíble menú, aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta. En Madrid, a finales de 1936, no había depósitos de alimentos. No había trigo, no había pan, carecía de combustible y los madrileños no tenían ni leña ni carbón. Solo algunos camiones llegaban desde Levante trayendo pan, lentejas, combustible y las municiones fundamentales que necesitaban los defensores para mantener la ciudad. A Madrid llegaban algunos alimentos desde Levante y desde Cataluña. Los convoyes, enviados desde Barcelona por la Generalitat, intentan mostrar la solidaridad existente entre los partidos del Frente Popular, una solidaridad que solo existe verdaderamente sobre el papel. Como eran casitas pequeñas y generalmente tenían un pequeño patio, pues había quienes conseguían sobrevivir con gallinas y nosotros teníamos, había traído mi padre unos conejos, una coneja y un conejo, que naturalmente se reproducían con la velocidad que lo hacen estos animales, y mi hermano, que era cuatro años mayor que yo, y yo mismo, íbamos normalmente al campo en primavera, recogíamos hierbas que luego servían de alimento a los conejos y luego de los conejos de alimento a nosotros, a la familia. El 23 de diciembre de 1936, el médico canadiense Norman Betún hizo en las trincheras de la ciudad universitaria la primera transfusión de sangre de la historia, en la que el donante no tenía que estar junto al receptor. Su descubrimiento va a salvar en el futuro millones de vidas. Durante toda la guerra no se interrumpieron en Madrid los espectáculos públicos, ni siquiera en los locales más próximos al frente. Las tiendas siguieron abiertas, a pesar de no tener casi nada que vender, mientras los niños seguían yendo al colegio y jugando bajo los bombardeos en la calle. Miaja propuso la evacuación de la población de Madrid, que se comenzó a realizar, pero los madrileños volvieron a sus casas desoyendo las órdenes del gobierno sin importarles el peligro. Se construyeron refugios, trincheras y se protegieron los monumentos y obras de arte de la ciudad, mientras el metro se convertía en el principal refugio antiaéreo durante los bombardeos. 6 de noviembre de 1936, el inicio del asalto a Madrid. El plan de Mola para tomar Madrid consistía en realizar un ataque frontal, romper las líneas enemigas por la Casa de Campo y el Parque del Oeste, y entrar en la universitaria. El plan de operaciones lo realizó el general Varela, teniendo que llevar el peso del ataque las tropas del teniente coronel Yahweh, avanzando por la Casa de Campo, mientras que en la zona del puente de Segovia, se lanzaba un ataque de distracción para fijar la mayor cantidad posible de tropas enemigas. El plan de Varela es entrar en cuña. Dado que tenían muchos menos soldados, y probablemente porque no conocía la nueva fortaleza que tenía el ejército de la República como consecuencia de la llegada y puesta en marcha del armamento soviético, Varela piensa que entrando en cuña se iban a desmoronar las defensas, como había ocurrido en otras ocasiones, precisamente en el avance hacia Toledo, y que por lo tanto podían entrar prácticamente, por así decirlo, de la ciudad universitaria princesa a la Gran Vía y Madrid, digamos, como una especie de eje, y quedaría de ese modo ya total y absolutamente liberada. Sin embargo, no fue así. Lo que ocurrió fue que el general Miaja, junto con el coronel Rojo, que ya se hace cargo de Estado Mayor, crearon unas defensas muy importantes, y a la vez, como he dicho, el armamento soviético y la vitalidad, por así decirlo, e ilusión de las recién llegadas brigadas internacionales, pues hicieron que hubiese una resistencia enorme, y los 10.000 hombres de Varela, por muy duchos que estuvieran, no pudieron conseguir el objetivo, que era de penetrar en punta por la ciudad universitaria, Moncloa, princesa, y por lo tanto, conquistar Madrid. Y entonces ese proyecto fracasó. Cuando Franco nombra a Varela, le llamaba Varelita, le dice, vamos a coger el proyecto de Varelita, porque siempre ha tenido mucha suerte. Naturalmente que ahí mismo se está viendo que el propio Estado Mayor piensa que el factor suerte va a ser decisivo. Mientras que Yahweh pretendía una maniobra muchísimo más estratégica, que era atacar por el norte en todos los frentes y procurar que cayeran las defensas, digámoslo así, en una situación en que el azar jugaba menos, sino una victoria militar por una maniobra envolvente. Pero naturalmente eso no se hizo. Yahweh quiso evitar avanzar por la casa de campo. Estaba muy arbolada y repleta de nidos de ametralladoras, trincheras y alambres de espino. Yahweh propuso dar un rodeo y avanzar por Arabaca, y desde allí cruzar la carretera de La Coruña para entrar por Puerta de Hierro y por la dehesa de la Villa, la zona peor defendida de la ciudad, al carecer de sólidas fortificaciones, y entrar por el barrio de Tetuán, por cuatro caminos. Su plan fue rechazado. En la noche del 4 de noviembre, los mandos nacionales acordaron que el ataque se produciría el día 6. Mola pensaba que bastaría con que las columnas situadas en el centro y el ala derecha del Frente Nacional avanzasen hasta Carabanchel y Villaverde, para que las fuerzas situadas a su izquierda, los hombres de Asensio y Castejón, bajo el mando directo de Yahweh, tomasen la casa de campo, franqueasen sus tapias, cruzasen el casi seco río Manzanares, entrando sin mucha resistencia en la ciudad universitaria, poniendo así el pie en las primeras calles de Madrid. Si todo salía bien, Mola y Varela estaban convencidos de que el resto de sus tropas entrarían poco después en la ciudad, sin muchos problemas, por los puentes de Segovia y Toledo. El plan era arriesgado, pero podía salir bien. Luego está el debate del ejército de Franco, está el debate sobre Varela, está el debate sobre Leganés, noviembre del 36, hasta que punto se infravaloró en exceso la capacidad de resistencia de esa especie de mundo heterogéneo que eran las milicias, que de una forma u otra, a lo largo de la carretera de Extremadura, desde Badajoz, habían sido derrotadas sucesivamente. Y quizás en la batalla frontal, en la batalla de noviembre y primera quincena de diciembre de 1936, esa infravaloración del mundo republicano tiene mucho que decir en el fracaso de las tropas de Franco, de las tropas sublevadas nacionales o como queramos llamarlas. Sin duda, en cualquier caso, se junta el hambre con las ganas de comer, una buena disposición de Estado Mayor, un buen plan y proyecto de la defensa de la ciudad, unos cuadros que no hay que desmerecer de militares profesionales decisivos y unas milicias que por fin empezaron a soportar, guiadas por el Partido Comunista, seguramente la idea de una militarización, de una disciplina y por lo tanto comportarse a partir de ese momento bajo parámetros militares. El plan de ataque de los nacionales cayó por casualidad en manos republicanas al ser destruida la tanqueta en que viajaba el capitán rebelde Vidal Cuadra, llevando la orden de operaciones firmada por el propio Varela. Cuenta el Teniente Coronel Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor de Miaja. La fortuna quiso que en las primeras horas de la noche llegase a nuestras manos inopinadamente la orden general de operaciones que el mando de las fuerzas adversarias había dictado para el ataque a Madrid. La llevaba consigo un oficial de carros de combate enemigo adversario que en los combates preliminares había caído en nuestras líneas. La importancia del documento no había sido apreciada por quien había hecho la captura, pero, cosa rara en aquella situación, tuvo el acierto de aportarlo como elemento de información en el momento que nos hallábamos cenando los miembros del cuartel general. Mi sorpresa fue extraordinaria cuando me entregaron el documento y le di la primera ojeada para ver de qué se trataba mientras continuaba la cena. Aprecié inmediatamente la importancia del hallazgo, aunque pudiera ser fraudulento, e informé de ello al general Miaja. Este no pudo disimular su sorpresa ni su júbilo. Leído detenidamente el documento, se le atribuyó validez. Inmediatamente, Miaja y su Estado Mayor, al conocer por dónde iba a lanzarse el ataque principal y el secundario de los nacionales, reorganizaron sus tropas para la defensa. Un golpe de suerte acababa de salvar Madrid de caer en manos de Franco. Las fuerzas del enemigo con todos sus elementos están atacando a Madrid. Espero de todos vosotros que no retrocedáis un solo paso. Quien dé la orden en tal sentido será considerado factioso y como tal debe ser tratado. De mí solo se recibirá la orden de avance. Los felicito por la brillante actuación de hoy. Nuestro general Miaja. Rápidamente se organizaron nuevos batallones desde la Inspección General de Milicias. Agrupados por profesiones, se dirigieron al frente unidades de milicias formadas por barrenderos, peluqueros, empleados de artes gráficas, dependientes de ultramarinos, metalúrgicos y maestros. Junto a muchachos de 18 y 19 años, formaban hombres maduros de más de 40 años. Ellos iban a ser los que frenarían el avance del ejército de África en los arrabales de Madrid. Hay una historia importante que es la acción de Miaja y de Rojo. Miaja y Rojo, por primera vez, desde que se da el golpe de Estado, consiguen imponer una organización a las tropas que defienden Madrid. Y aparte, está también bastante claro que los milicianos que no tenían experiencia bélica, que no sabían pelear, pelear mucho mejor en una ciudad que en el campo abierto, donde eran fácilmente derrotados siempre. Yo creo que, además, Franco, es posible, eso se discute, ha cometido el error de entrar por el sur en vez de, como le decían algunos de sus asesores, incluido el coronel Yagüe, bordeando el norte y entrando desde ahí, donde había menos defensa. El día 7 de noviembre de 1936 comenzó el asalto de los nacionales tal como lo habían proyectado Mola y Varela, siendo precedido el ataque por una importante preparación artillera. Cuando se oyeron los primeros cañonazos, hundió el pánico entre los Frente Populistas. Muchos milicianos huyeron. La comunista Dolores Ibarruli, pasionaria, y Margarita Nelken, se echaron a la calle encabezando a grupos de mujeres que insultaban, llamaban cobardes y escupían a los milicianos que huían del frente. La mayoría volvieron a las trincheras para seguir combatiendo. El 8 de noviembre, las tropas nacionales han entrado en la Casa de Campo, ya han llegado a su valla y han alcanzado el río Manzanares. Inmediatamente, la República va a lanzar todos sus hombres que tienen Madrid, así como sus mejores recursos. Los T-26 rusos que han desembarcado en Cartagena se lanzarán a la batalla, pero estos carros, los mejores de la guerra civil, serán destruidos por legionarios irregulares con botellas de gasolina. El contraataque republicano ha fracasado. El día 10 de noviembre, los soldados del Ejército de África tomaron el hospital militar y la plaza de toros de Carabanchel. La artillería nacionalista bombardeaba ya la calle de Ferraz, zona por la que esperaban entrar los legionarios irregulares. Pero a pesar de estas victorias parciales, la realidad es que entre el 9 y el 15 de noviembre, Yahweh tuvo que dejar de avanzar para repeler los contraataques de las tropas de Miaja. El asalto a la ciudad universitaria y el cruce del Manzanares fueron en la práctica un fracaso. Los republicanos se defendían bien, con buena moral, peleando por cada metro de terreno. Para frenar a las tropas de Yahweh, Largo Caballero destinó al frente de Madrid a las primeras de las recién organizadas brigadas mixtas, la primera y la tercera. Con ellas llegaron al frente la agrupación de carros rusos T-26 mandada por el soviético Krivosain y la once brigada internacional de Kleber. Entre los días 10 y 14 se incorporan al frente de Madrid cinco brigadas mixtas y dos brigadas internacionales. Las brigadas internacionales estaban mandadas por el comunista francés André Martí. La componían voluntarios extranjeros, la mayoría de ideología comunista, reclutados por orden de Stalin. Eran soldados valientes, disciplinados, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial, con una enorme moral de combate, fruto de su fuerte compromiso ideológico. En la defensa de Madrid tuvieron un papel destacado. Su llegada supuso una inyección de moral, de hombres y de experiencia bélica que resultó fundamental para los defensores, aunque sus integrantes sólo eran el 25% de las fuerzas que defendían la ciudad, por lo que resulta injusto adjudicarles el mérito de frenar a las tropas asaltantes. Un papel más importante tuvieron los carros de combate y los aviones rusos, sin cuya participación, seguramente los regulares y legionarios habrían entrado en la ciudad. Bueno, las brigadas internacionales en el conjunto de la guerra no representan gran cosa en el punto de vista militar. Se calcula que vinieron unos treinta y tantos mil voluntarios, treinta y poco mil, de los cuales quizá no hubiera nunca más de quince mil al mismo tiempo en España. Es decir, cuando los retos españoles de ambos bandos empiezan a nutrirse, son una cantidad bastante poco significativa. jugaron un cierto papel en un determinado momento, que es la batalla de Madrid a primeros de noviembre de 1936, cuando las tropas de Franco dan el asalto a la capital. Ha habido un avance fulgurante desde Andalucía hasta Madrid, a través de Extremadura, a través de Talavera. Llegan a la capital. Si Franco hubiera ganado esa batalla, podía haber ganado la guerra. Y es cierto que Madrid resiste. ¿Qué papel juegan las brigadas? Hombre, cierto papel juegan. En la batalla de Madrid, a primeros de noviembre, entran en combate la 11 y la 12, unos tres mil quinientos hombres. Madrid quizá podía tener treinta mil defensores en ese momento. Bueno, no es una cifra tremenda. Pero, por cierto, con las brigadas internacionales llega la aviación rusa, los carros de combate rusos y la artillería rusa. La suma de la aviación, los carros de combate y la artillería rusas con militares rusos, más estos voluntarios, que juegan un papel mucho de fuerzas de choque. En Madrid se lucha y se muere en las trincheras, pero en el aire la batalla no es menos intensa. Hasta la llegada de los cazas soviéticos, los famosos chatos, el dominio del aire estuvo en manos nacionales. La primera gran batalla aérea sobre el cielo de Madrid se produjo cuando los chatos atacaron a varios junkers alemanes que bombardeaban la ciudad durante el mes de noviembre. Los madrileños se convirtieron en espectadores de primera fila de los combates del arma del futuro. La ayuda soviética a la república llegaba por los puertos de Levante. Carros de combate T-26, aviones, ametralladoras, cañones, fusiles, municiones, una ayuda que era pagada por el gobierno del Frente Popular con el oro depositado en el Banco de España, el famoso oro de Moscú. Su entrada en combate en Madrid resulta básica para comprender el éxito de Miaja en la defensa de la ciudad. Mientras en la capital de España se combatía a vida o muerte, el día 9 de noviembre llegaba una carta urgente de Largo Caballero con órdenes para Miaja. El jefe del gobierno quería que le enviasen a Valencia la vajilla y la mantelería del ministerio que no pudo llevarse el día 6 por la premura de su salida. A partir de este momento las relaciones entre Miaja y el gobierno fueron siempre tirantes cuando no abiertamente hostiles. Este mismo día empezaron a salir los cuadros del Museo del Prado hacia Valencia para luego continuar algunos de ellos viaje a Barcelona, Francia y Suiza. El 13 de noviembre fracasó un contraataque republicano sobre la Casa de Campo. El 14, ambos bandos se tuvieron que dar un respiro. Tras 7 días de durísimos combates se había llegado a un equilibrio difícil de romper. las tropas de Yahweh habían llegado al puente de los franceses. No pudieron avanzar más. Hay un momento mítico, es el de la defensa del puente de los franceses. Que ahí además me parece importante recordarlo porque siempre se adjudica o a las brigadas internacionales o a milicianos comunistas o a quien sea, cada uno a los suyos el gran mérito. Y el puente de los franceses que lo defienden son guardias de asaltos a mando del comandante Romero y hace una defensa realmente impecable. Yahweh recibe la orden de volver al ataque. El día 15 los nacionales están listos para lanzar un nuevo ataque sobre Madrid. Yahweh y Varela volvieron a discutir por dónde debían avanzar. Varela, duro e inflexible ante las dudas de Yahweh, impuso sus galones y acusó de cobardes a los soldados de Yahweh. Este le respondió Mañana entrarán en la universitaria pero ya se verá a quien sale. El jefe de la legión sabía que la tapia de la casa de campo y las riberas del Manzanares eran unos obstáculos casi insuperables para los carros de combate que tenían que apoyar a su infantería. Yahweh llevaba combatiendo sin parar desde el 17 de julio, casi 123 días sin casi dormir, de trabajar sin descanso, de combatir incesantemente. Su mala salud de hierro se resiente. La noche del 14 al 15 antes de dar comienzo el nuevo ataque Yahweh cae gravemente enfermo. Su corazón le ha hecho una mala pasada. Varela ordena que se haga cargo del mando de la ofensiva el coronel García Escámez. Yahweh se libra de ver cómo se desangran sus legionarios y sus regulares ante las trincheras que defienden Madrid. Ese mismo día 15 de noviembre Miaja y su jefe de Estado Mayor el teniente coronel Vicente Rojo habían planeado una contraofensiva por el cerro de Garavitas el más alto de la casa de campo. Una ofensiva en la que los milicianos anarquistas de Durruti debían desempeñar un papel decisivo. Su objetivo era echar a los legionarios irregulares de la casa de campo. La columna de Buenaventura Durruti había llegado de Aragón el 11 de noviembre a Madrid. Los anarquistas hicieron venir a Madrid a su máximo héroe para no perder peso en la capital frente a los comunistas. Pero la columna Durruti el día 15 ante la resistencia que encuentra huye cobardemente. Una cosa era reprimir en retaguardia y otra muy distinta luchar contra moros, falangistas y legionarios. Los anarquistas se desbandan varias veces durante los combates lo que lleva a Miaja a pensar incluso en desarmarlos. La falta de combatividad de los anarquistas ayuda a que los nacionales pongan por fin el pie en Madrid. 200 moros lograron badear el Manzanares. El 16 tomaban la casa de Velázquez. El día 17 legionarios irregulares ponían el pie en el hospital clínico. Los soldados de Franco habían entrado en Madrid. Los nacionales sólo controlan un pasillo a través de la universitaria que resulta difícil de defender y de suministrar, la pasarela de la muerte. Por la noche los atacantes retiran a sus heridos y muertos a retaguardia y llevan suministros y alimentos al clínico. Es una zona siempre batida por el fuego enemigo. En el hospital clínico combaten cuerpo a cuerpo la cuarta bandera de la legión, la misma que entró en Badajoz, y los brigadistas internacionales del batallón Edgar André de la 11 Brigada Internacional, abriendo huecos en las paredes del edificio con picos y ametrallándose y lanzando granadas sin piedad. Cada bando controla pisos distintos del hospital. Durante unas horas parece que las defensas de Madrid se iban a desplomar, pero el propio general Miaja, que estaba estudiando el frente desde la cárcel modelo, bajó a las trincheras y pistola en mano impidió la huida de sus tropas. Su secretario, Antonio López Fernández, ha contado cómo Miaja comenzó a gritar colérico. ¿A dónde vais los que os echáis para atrás? ¿Sois vosotros los soldados que defendéis Madrid? ¿No os da vergüenza ver a España en poder del Moro? Al que retroceda lo mato. ¡A las trincheras de nuevo, cobardes! Adelante otra vez y siempre. Los nacionales habían estado a punto de tomar al asalto la cárcel modelo y entrar en el corazón de la ciudad por Moncloa. La dureza de los combates había llegado al paroxismo. Nadie daba cuartel. Las tropas nacionales están al borde del agotamiento tras cuatro meses de continuos combates. El frente quedará estabilizado hasta el final de la guerra. El 20 de noviembre muere Durruti por causa de un disparo accidental. Ese mismo día el jefe de falange española José Antonio Primo de Rivera es asesinado por los anarquistas en Alicante. El 23 de noviembre los nacionales abandonan su plan de asaltar frontalmente Madrid. En Leganés se reunieron Franco, Mola y Varela. Deciden avanzar por las Rozas y Pozuelo para cortar al enemigo las comunicaciones con la Sierra de Guadarrama y así aliviar la situación de sus tropas en la ciudad universitaria. A mediados de diciembre Varela cae gravemente herido. Se hace cargo del mando el general Orgaz que va a lograr tomar el plantío y las Rozas en enero de 1937 pero ya no pueden avanzar más. El general Miaja y su jefe de Estado Mayor Vicente Rojo habían logrado una victoria incuestionable en Madrid. Su éxito militar va a entrar a formar parte de la mitología de la República. Franco pudo entrar en la ciudad pero careció de hombres y medios materiales para ocupar una ciudad con más de un millón de habitantes bien mandada bien defendida donde sus soldados estaban perfectamente atrincherados y donde la moral de sus defensores era muy alta. Los nacionales habían podido tomar Madrid en noviembre y diciembre de 1936 pero su oportunidad ya había pasado. A primeros de enero de 1937 se puede considerar fracasado el ataque nacional sobre Madrid. La primera gran batalla ha terminado aunque Franco sigue obsesionado por tomar la ciudad. No se resigna a la derrota va a intentar rendir Madrid cortando las carreteras que la unen con Levante. Si logra sus propósitos los nacionales habrán puesto un anillo de fuego y acero en torno a la ciudad que terminará por estrangularla. Esta idea va a llevar a Franco y a sus generales a combatir en un futuro inmediato en las batallas del Jarama y de Guadalajara para lograr el control sobre la ciudad. de Guadalajara y 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 de Guadalajara como边 de Guadalajara